Buenas noches a todos los clientes del programa Dejando Huella. Mi nombre es Cristian Martínez Acosta, director del programa, y me acompaña en cabina mi compañero locutor, Jean-Franco Acosta. Buenas noches Cristian, buenas noches a todos los hondureños que sintonizan el programa Dejando Huella. Esta noche, jueves 16 de abril, bueno, a través de la estación 88.9 RDS Radio, si tiene alguna consulta o pregunta, lo puede hacer a través de las líneas telefónicas 2235 5722 y 2235 5723. También nos puede escribir a nuestro WhatsApp 8734 6184. Asimismo nos puede localizar en nuestras redes sociales como ser en Facebook, Dejando Huella Honduras, y en Instagram o Twitter como arroba Dejando Huella HN. Nos puede escuchar también a través del internet por rdsradio.hn. Así es, y el día de hoy tenemos un invitado de honor, una persona... Un invitado especial, vamos a hablar algo también, aparte de un poco de la historia de lo que ha tenido nuestro país. Así es, exactamente, la historia que ha tenido nuestro país, y aparte que es una persona que está dejando una huella positiva en nuestro país. Así es. Tenemos de invitado al licenciado Pedro Grape de Prata. Grave, doctor. Grave, grave, grave. Grave, grave. ¿Ah? Sí. ¿Cómo está? Bueno, contento de estar con ustedes. Realmente muy a gusto. Sé del importante del medio que ustedes representan, y la verdad también, pues, no hay nada mejor en esta vida que dejar huella. Dejar huella en lo que hacemos, ¿no? Por eso es que a ti, Gianfranco, y a Cristian, pues, los felicito, y es un honor estar aquí para que platiquemos de lo que ustedes quieran, y la verdad es que, a ver si los dejo hablar. ¿Ah? A mí me encanta esto. Así que, estoy a sus órdenes, y los felicito por lo que están haciendo, porque es la mejor manera de dejar huella. expresar lo que uno quiere hacer, y demostrar que en este país hay tantas cosas positivas, y por eso es que los medios, tanto radiales, escritos, televisivos, debemos mostrar, dar la mejor cara de nuestro país. Lo que tú dijiste. Por eso es que hay que hablar de Honduras con esa H, pues, súper mayúscula, ¿verdad? Que nos estamos orgullosos todos. Y que no solamente sea por el fútbol, que sienta uno esa pasión por H, ¿verdad? No, claro, una H así, muy, muy genérica, ¿verdad? Y que nos abarque todo, porque aquí tenemos cosas maravillosas en este país, no solo el fútbol. Ya para iniciar, Pedro, cuéntenos un poco de dónde es originario, nació aquí en Tegucía, para cuéntenos un poco más de su vida. 100% catracho. ¿Y capitalino? Capitalino, aquí en Tegucigalpa, bueno, un hospital que realmente ya no existe, por lo menos, o sea, ¿qué les puedo decir? En ese momento, fue en el hospital Viera, y en ese tiempo estaba allá muy arriba, por, yendo al Picacho, por donde está la colonia Viera. Ok. ¿No? Y posteriormente pasó allá al centro, pero, sí, soy capitalino, mi apellido, Grave de Peralta, paterno, escher, materno. Grave de Peralta es español, cubano español, y escher alemán, así que, bueno, hay una combinación un tanto explosiva ahí, pero, la verdad es que, eh, yo me considero 100% hondureño, la mera verdad, este, he vivido tiempo fuera, pero sí, eh, esta es mi tierra, aquí nací, aquí están mis hijos, aquí está todo lo que yo amo. Así que, eh, adoro este país, y yo lo, lo digo constantemente, y así que, eh, qué mejor que ser hondureño. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo fue la infancia de Pedro? Que, que soñaba de chiquito, eh, tenía alguna aspiración. Uh, ya, también porque tiene mucho que ver, de, también los lazos familiares. Sí. De dónde viene. Entonces, para, para explicarle más o menos a, a los oyentes, de dónde viene, eh, Pedro Grave de Peralta. Mira, eh, ¿qué te puedo decir? Yo fui un niño terrible, y hoy, gracias a Dios, que mis hijos no son igual que el niño. Porque, la verdad, eh, fue un niño muy inquieto siempre, en mi, en mi familia siempre se habló mucho de, de arte, de cultura, yo soy bisnieto de Juan Ramón Molina. Mi abuela materna, la hija directa de Juan Ramón Molina, murió con nosotros en casa a los 101 años, y nos inculcó el amor por, por el arte, la cultura, imagínate lo que es, es tener, pues, esa descendencia, eh, y palparla a diario. Yo, porque mi abuela, pues, yo creo que hasta hay un decreto en el congreso donde cualquier inauguración de, de, de bibliotecas, colegios, escuelas, con el nombre de Juan Ramón Molina, ella lo iba a inaugurar. Lo corté de cinta y todo, yo desde chiquito, pues, miraba todo ese movimiento y me encantaba. Aunque, eh, no le voy a mentir también, claro, eso, se va adquiriendo ya ese sabor, ya ves, ya un poco adolescente, ¿no? Al, al inicio, pues, a Cipote no, no le haces mucho caso a esas cosas. Pero sí, yo miraba y, 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 y disfrutaba lo que es ese aspecto puramente artístico, cultural, que sí existía en la casa y que poco a poco se nos iba inculcando, también por mi abuela como por mi padre. Eh, por el lado materno, eh, mi, la descendencia de mi mamá, el papá de mi mamá, mi abuelo, eh, se fue, vino de Alemania y se fueron a crear el casino en, eh, en Amapala, cuando Amapala, la isla del Tigre, era, era puerto libre. En los años, a finales de los 30 y principios de los 40, previo a la guerra, la segunda guerra mundial, ya existía un gran emporio en Amapala, existían casinos, existía una cantidad de cosas que ahí están, las ruinas. Ingraciadamente, pues, no se le dio seguimiento de eso después con ningún gobierno. Incluso, si no hubiera habido una guerra, les aseguro que ya se hubiera unido con tierra firme desde entonces, Amapala, eh, con tierra firme. Y la verdad es que eso nunca se hizo. Y era cuando apareció la Casa UL, era un montón de empresas que no sé si ustedes las escucharon, pero... Ya, ahí, ahí sí no, ahí sí no, pero nos alcanzó ahí. Famosas en los 50, 60, 70, todavía estaba así potón, no creo. Ah, pero, eh, pues, sí, hubo, hubo mucho movimiento comercial, eh, a raíz de que era un puerto libre el más importante de Honduras. Después eso se pasó a San Lorenzo, pero, eh, todo eso se abandonó realmente y fue después, eh, cuando se trasladó a Puerto Cortés. Pero, bueno, yo estoy alegre porque oigo que una de las promesas de Juan Orlando es que van a crear nuevamente un gran emporio turístico en toda esa zona, quieren unir con tierra firme, cosa que no se hablaba desde la época de Melgar Castro. Cuando se inició una, o la construcción de un, de un puente que iba a unir con tierra firme, pero hasta ahí quedó. Y que casualmente el presidente anda haciendo unas caminatas ahí, por ahí, de Tigre, y ya. Haciendo la promoción de la, como dicen, la Ruta del Sur. Promoción o show no sé, pero la verdad es que sí, lo veo, por lo menos está interesante. Está impulsando, por lo menos. Impulsando, creo yo, que se está haciendo muchas cosas positivas. Yo, soy nacionalista, no me lo han preguntado, pero sí, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Creo que, como nacionalista, tenemos en este momento grandes esperanzas, muchas expectativas, y creo yo que en general el pueblo hondureño. Hay mucha minadversión también para el presidente, pero, o sea, eh, como él dice, ¿no? Hay muchas cosas que las va a hacer porque las tiene que hacer. Porque definitivamente, si alguien no se preocupa por sacar adelante este país, sea el presidente que sea, pero el que está del turno que haga algo, ¿no? O sea, aquí la inseguridad es espantosa, ¿no crean? Si a mí ya está miedo, me viene, me da a salir en la noche, ¿ah? Ah, te lo digo sinceramente, y ustedes como jóvenes también no creo que se atrevan a andar caminando en la calle ya de noche. Ya, ya no se puede, el tiempo ya ha pasado. Quiero decirles que aquí estoy en mi vecindario, yo recién, eh, a ver qué te puedo decir, a inicios de la época, la década del 90, me trasladé a vivir aquí con mi familia, y estuvimos prácticamente hasta el año 2000, y era, y me encantaba caminar por todo esto, y la verdad es que se disfrutara esta colonia, pero yo decidí retirarme de aquí porque, mira, me asaltaron tres veces, ¿ah? Y una vez a una barbería que no sé si todavía existe, por aquí en la otra cuadra, antes, la cuadra antes del liceo, creo que ahora hay un chapsuismo, pero ahí una vez, sentándome yo, oye, aquí estaba lleno, y de repente es que entraron, cerraron una puerta y nos asaltaron, y hace ya, ya, 15 años, y entonces, me encantaba acá, yo vi, trabajaba en asegurado hondureño cuando estaba en Plaza Miraflores, y me iba caminando al trabajo, y era una delicia, pues, vivir aquí, te lo digo, mi casa estuvo cinco años sin muro, yo alquilaba, pero el dueño de la casa nunca pensó, al igual que muchísimas, aquí en la colina y en el hogar, eran casas sin muro. Así es. Así es, eran casas sin muro, así que para que vean cómo ha cambiado la seguridad. Poco a poco, a lo largo de los años, hay diferentes construcciones, hay diferentes modificaciones que hacen las personas para desigualdar su vivienda, pero no solamente hay cosas también, eso como prevención, pero hay otras cosas que poco a poco van mejorando nuestro país. Sí, yo creo, mira, no hay que perder la esperanza, o sea, yo lo menciono constantemente, no hemos hablado, no me han preguntado el programa todavía, para que la gente la ponga en perspectiva, de repente, pero sí, o sea, hay mucho que hacer en este país, y yo me preocupo, mis hijos tienen la edad de ustedes, ustedes todavía están en los 20, ¿verdad? Por ahí, ahí vamos. Aquí ya está cerca del tercer piso. Ya le dio al 30. Ya está cerca del tercer piso, ya. Y entonces, la verdad es que sí me preocupa, y yo quisiera creer que esto va a mejorar, porque, bueno, yo ya soy abuelo, tengo dos nietos, y mi hija, muy inteligentemente, llevó a tenerlos a Estados Unidos, ya tienen doble nacionalidad, se pueden ir cuando quieran, realmente, y están tomando esa decisión. Y entonces, si yo lo siento, eso sí, tan cerca, ¿no?, de que mi yerno está tomando esa decisión, y por eso con mi hija se fueron, a que ella tuviera los hijos allá, pues, sí me preocupa, ¿verdad?, porque todavía, de ella ya salí, pero todavía tengo a estos dos ahí en la casa, que no veo cómo sacarlos. Y sí me gustaría sacarlos, pero de un solo darle una patada, que vaya a un avión, y le vaya, ¿me entiendes?, o sea, porque esto está difícil aquí, pues. Pero, bueno, yo soy un hombre positivo, ustedes lo saben, y nada mejor que hablar de cosas positivas, o sea, creemos que este país va a mejorar, y ustedes, que son los jóvenes, son los que tienen ese gran reto, ¿no?, por delante, para mostrarle el mundo, que aquí todavía se puede vivir en paz. Así es, vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Excelente. Seguimos en el programa Dejando Huella, esta noche con un invitado de honor, como es aquí en Dejando Huella, pues, ya un lujo, lo que, tener este tipo de personajes. Si tiene alguna pregunta o alguna consulta, lo puede hacer a través de las líneas telefónicas 2235-5722 y 2235-5723. Quería preguntarle, don Pedro, o Pedro, no sé cómo, Pedro, o estamos en confianza, a lo que sí, así es. Quería preguntarle, ¿cómo influyó en su vida profesional o personal ser nieto directo de Juan Ramón Molina? Bastante, bastante, porque no se puede andar ahí por la vida, por las... Amor por el arte y la poesía, ya que estamos hablando de Juan Ramón Molina, porque aquí, y ustedes no me lo pueden negar, es difícil que un joven se meta de lleno a leer poesía. Como que no... Se busca muy la excusa, ¿no?, a la gente no le gusta leer y no digamos poesía. O sea, yo sé que esto así es. Entonces, nosotros, y no solo la familia, pero si hay mucha gente, hay comunidades enteras que llevan el legado de Juan Ramón Molina a otro nivel. Por ejemplo, el Comité Pro Monumento de Juan Ramón Molina, que existe hace muchísimos años, y le llaman los trece locos. No sé si ustedes han oído hablar de ellos. Los trece locos del Guanacaste, es un grupo que nació de intelectuales, de grandes historiadores, en fin, y poetas, que se juntaron para crear esa gran comunidad, esa fundación con la cual pasan colocando bustos, estatuas de Juan Ramón Molina en muchos lugares. Bueno, aquí en nuestro país, como fuera de él, Don Mar Hernán Ramírez, un periodista prestigiado, que tiene un programa, su programa en Radio con Mayabuela, hace, no sé, casi cincuenta años, ¿no? ¡Hue, pucha! Sí, al igual que Jorge Montenegro, que ya cumplió cincuenta años con Cuentos y Leyendas de Honduras. Sí, sí, sí. Y aquí no es Cuentos ni Leyendas, es la mera realidad. Ahí está él. Así que lo que te comentaba, lo de Juan Ramón Molina, siento que en las escuelas ya no se está realmente enseñando, inculcando lo que es el legado de Juan Ramón Molina, la poesía, toda su obra. Pero, bueno, yo creo que todavía hay muchas oportunidades de conocer mucho más de Juan Ramón Molina. Yo, a través de mi programa, bueno, este domingo, precisamente, vamos a hablar de él, porque mañana se cumple el aniversario del nacimiento de él. Ok. Seguimos aquí en su programa, Dejando Wea, donde las noticias positivas y las historias de éxito son nuestros trabajos. Tenemos en cabina a licenciar el periodismo al señor Pedro... Grave de esperar. Grave de esperar. Antes de irnos a la pausa comercial, le hice la consulta a Pedro, ¿cómo fue trabajar con un presidente liberal siendo usted nacionalista? Siendo nacionalista. Pues yo diría... Fue difícil, fue fácil. Que, por cierto, se vino representando al Partido Nacional hoy, se vino azul. Ah, sí, ¿verdad? No, para nada. La verdad es que yo me olvidé de colores y todo. Yo soy una persona dedicada de lleno a mi trabajo y me considero un buen profesional, o sea, que quiere hacer siempre bien las cosas. Entonces, a mí se me definieron mis funciones y eso es lo que hacía. Claro que, como lo comentábamos en los comerciales, llegaron momentos en que nos fuimos como dando cuenta de que el asunto iba a cambiar drásticamente, ¿verdad? Y lo que ya conocemos en la historia, pero sí, el reto fue realmente muy excitante, definitivamente fascinante. A mí me encanta esto de la comunicación y sabía que me iba a llevar de encuentro a un montón de colega, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo, porque querían que estuvieran, pues, un asesor de comunicaciones liberal. Pero a la larga, después, todo cambió. Yo ya me los, de alguna manera, me los conocía a todos, con todos lidié, porque también, debo decirlo, ¿no? En internet fue terrible. Me atacaron todo, ¿no? Todos querían, bueno, mirá, ayudarme con un contratito de publicidad y que no sé qué, pero no, a mí la orden era, aquí no tenés que dar dinero a nadie, darle información. Y punto. Y punto. Y eso también era lo que se hacía en presidencial, ¿verdad? Como un asesor en estrategias de comunicación, y se hicieron muchas estrategias de comunicación, manejamos el monitoreo de prensa, de todos los medios, para tenerle fresco la noticia, mañana, tarde y noche, el presidente de la República, y también dos grandes, grandes compromisos. Nos dio la apertura del Poder Ciudadano, que era el periódico, y de Canal 8. O sea que había chamba... Bastante. Bastante, ¿verdad? Y lo que menos me importaba a mí era pensar que tal vez algún periodista ahí no le gustaba lo que yo hacía, sino que yo era feliz porque el presidente me decía que él estaba contento. Así que... Y eso además, eso es lo importante, pues. Si uno está cumpliendo bien con su trabajo y el jefe está contento, no importa lo que digan las demás personas. Y no también eso, sino que cabe resaltar que, como dice él, él estaba ahí por méritos. Así es. ¿Por quién es él? No estaba ahí por un cuello, por una ayuda, por una palanca, como dicen. Porque siendo nacionalista en un gobierno liberal, eso es algo que poco o nada se da en este país. Sí, así es. O sea, lo importante es salir bien en lo que te encomiendan hacer, ¿verdad? Y estoy seguro que se hizo bien y ahí está. O sea, es gratificante para mí. O sea, porque en el currículum ahí está que se hizo eso y se hizo bien. Definitivamente después yo no comulgué con todo lo que ahí pasaba, ¿verdad? Y él mismo me lo decía, ¿qué te paga? Que no te veo vendido de hierro con esto, pero no, el presidente ya me contrató para otras cosas. La verdad es que yo he salido limpio de todo eso y ese es mi gran orgullo. Que mis hijos se sientan orgullosos de su padre y de lo que yo hago, ¿no? Así que hay que hacerlo bien, con la frente de nada. Así que ya cuéntenos un poco sobre cómo nació la idea de este programa En Confianza. Mira, fíjate que yo tenía la idea ya de, nunca había incursionado ya de lleno en televisión, más que lo que estaba haciendo precisamente en presidencial, que era como el Canal 8 y trabajando y de lleno, pero con noticias, pero sí me gustaban y me encantaba el ver talk shows, como el de Jay Leno, David Letterman, Jimmy Fallon, todos esos, ¿no? Jaime Bailey, ese formato. Entonces se metió el gusanito y dije, yo un día de estos voy a meterme de lleno a manejar, a presentar un talk show y así fue y fui creando la idea del programa. Y decidí orientarlo al arte y la cultura. Digo yo, si voy a hacer algo que va a ser diferente, voy a buscar un domingo, que es un lugar, un día muy familiar, para hacer algo diferente. Y qué mejor que hablar de cosas positivas de nuestro país, hablar de pintores, de poetas, de escritores, artistas, el arte, el cine, el séptimo arte, en fin, todo esto que estoy feliz porque hay un gran boom ahorita del cine y del teatro. En fin, grandes personalidades del arte y la cultura, entretenimiento, farándolo. Pero trabajados así, que a través de una entrevista, no solamente el hablar, sino también presentar con mucho apoyo visual, material que se le solicita al mismo invitado de videos de lo que ellos hacen. Y toda la cosa, o sea, de manera en que sea bien interactuar bastante con el programa y mostrar muchas cosas interesantes del mismo, entonces, del invitado. Así que eso gustó. Y un día y tanto, estando en presidencial, me llama el presidente de Maya TV, Mario Flores Ponce, que somos amigos de primer grado en San Miguel, imagínate. Y entonces, hace poquito de eso, y entonces me dice, mira, yo quiero que manejes un noticiero. Mario, yo no puedo estar ahorita en un noticiero, no tengo tiempo ni ganas de estar en un noticiero. Más adelante te quiero hablar de un proyecto que yo tengo ahí en mente y lo quiero, ya que tú me ofreces la oportunidad, pues, que es mejor que estar contigo en Maya TV. Y un día y tanto, pues, se nos dio la oportunidad de hablar del proyecto y le encantó. Entonces, olvídate de los funcionarios públicos, le digo, olvídate de los políticos, hagamos esto, esto y esto, la cara positiva de nuestro país a través de su gente. Bueno, vamos a ver cómo no, para mí se me gusta la idea. Ya tiene casi siete años. Bueno, empezamos el 15 de marzo del 2009 y me dice Mario, fíjate que te doy una idea. Me dice, a ver si te parece, ¿por qué no lo inauguras con el presidente Zelaya? Pues, hombre, le digo, sí, pero sin hablar de política, me dice, no, que ni más ni menos como vos querés hacer el programa. Entonces, le fui a contar, mira, el presidente tal y tal cosa. Ah, pues, me encanta la idea, pues, después debole viaje, pero sí, me dice, hagámoslo aquí en el despacho, me dice, estamos más tranquilos, me hagas ir hasta allá, me dice. Y así fue esto, nos acondicionamos el despacho y un programa lindo porque lo estuvimos, me pidió la copia y lo estuvimos pasando en Canal 8 casi todo el año. Donde llevé a la primera dama, de sorpresa, con sus nietos y la pichu, la hija de él, tocando guitarra, después se unió a tocar guitarra y fue un programa lindo. Y ahí está, y entonces funcionó porque me dijo, oye, esta es como la patadita que, oye, yo sé que te va a ir bien, y gracias a Dios, son palabras proféticas porque, como les digo, ya tiene siete años. Con muchos altos y bajos, eso sí, porque aquí el patrocinio para el arte y la cultura es muy difícil. En ninguna empresa el arte y la cultura es profetida en este país. No, 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 eso le iba a preguntar, ¿cuál ha sido como, bueno, inició con pie derecho, la verdad, porque si tenía el presidente de la república en su primer programa, pues... Y un buen patrocinio. ¿Qué mejor manera de iniciar un programa? Sí, es cierto. ¿Cuál ha sido como el invitado que más ha dicho usted, como, bueno, aquí yo sentí que tuve que sacar mi profesionalismo como periodista? ¿En qué sentido? ¿Cómo se da? No sé, el aspecto que más le haya gustado, tal vez político. Tal vez en el sentido, ya creo que quería mencionar, que a veces hay invitados que a veces uno le hace una pregunta y sale con otra cosa. ¿Qué te vas a dar? Le hace otra pregunta y sale con otra cosa. Entonces, a veces hay invitados que se pierden. Sí, porque a nosotros personalmente nos ha pasado, la verdad. Sí, sí, se da de todo. Yo, pero totalmente convencido estoy de que con ningún invitado he tenido... No tengo ningún problema, porque de entrada, yo rompo el hielo inmediatamente. Te hago sentirte en confianza. Mira, un consejo que te lo doy, y yo lo hago, y creo que es lo mejor que un entrevistador. Un entrevistador, sí. Lo que debe dar es darle de mostrar a la persona que tenés enfrente que conoces su vida, que conoces lo que está haciendo para que la... Así como lo están haciendo ustedes, veo que me han investigado, eso está bueno. Es que hay una fluidez, una conversación. Entonces, y se sientan bien, porque muchos, hay muchos programas donde el que esté entrevistando no conoce nada del invitado. Y ese es un gran problema, porque entonces, ¿qué es lo que hacen? Recurren a las llamadas. ¿Se han fijado? Es que muchos se llaman a las llamadas, y no les importa, se insultan al invitado, que es lo peor. Exactamente. Sí, o sea... Se pierde lo que es la entrevista, pues. No, y les enseña el programa, porque si estamos hablando de un programa positivo, pero lo llaman para insultarlo, ya... Sí, entonces yo creo que hay que tener realmente, sobre todo, la firmeza, la convicción de que si te vas a meter a hacer algo, tenés que hacerlo bien. Y en un medio de comunicación, cuando te están con todo el mundo, o sea, lo importante, o te están oyendo, lo importante es que veas, que vos sabés de lo que estás hablando. Ah, sí, sí, sí. Eso es lo importante, y eso es lo que le gusta a los oyentes, de que el comunicador sepa lo que está hablando, y que no está hablando tonteras. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo bonito. Yo creo que no he tenido ningún problema con ningún invitado, fíjense, y más bien están ahí, que yo siento que quieren más, porque se nos va la hora volada. Uno de mis lemas es que lo rico y lo bueno dura poco. Dura poco, sí. Vamos con nuestra última pausa comercial, ya regresamos. Gracias. Seguimos en el programa Dejando Huella. Esta noche, pues, hemos tenido una entrevista amena con el licenciado en periodismo, don Pedro Grave de Peralta. ¡Aso! Antes quisiera mandar un saludo, bueno, nos siguen sintonizando en Estados Unidos, Cristian, a Giseth González y a Marlo Morante, que están pendientes del programa. Un saludo hasta ellos, hasta Miami. Así es. Están escuchando la entrevista. Un fuerte abrazo desde Honduras hacia Miami. Así es. Excelente. Ahí tengo mucha gente que alumneo el programa. Así es. Ya para terminar, bueno, ya para una pregunta muy interesante que le quiero hacer a don Pedro, es, tanto que usted ha luchado por lo positivo, por el arte, por la corruptura de nuestro país, ¿ha pensado alguna vez buscar un cargo de elección popular? Y además, tiene esa facilidad de palabra, esa facilidad de conversar con las personas que eso es necesario para todo político. Y ya tiene un nombre conocido. Sí, 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 no, acabo de ser candidato a diputado. Y la verdad es que, así como no fue mal a un montón, la verdad es así, es así de cruel. Se sintió que ese fraude, del cual se mencionó tanto, no era ninguna mentira. Y te lo digo, y me duele decirlo porque tenemos un presidente del cual es de mi propio partido. Sin embargo, yo estaba con el opositor directo de Juan Orlando, que era Fernando Andoray, dentro del partido nacional, pero, mira, tenemos una cantidad impresionante de votos, que no tenés ni idea. O sea, y yo dije, segurito voy a tener ahí mi curulio, otros dicen curil, ¿verdad? Y no fue así, a la hora y a la hora, cuando yo empecé a ver el conteo de votos, eso fue terrible, terrible. Yo perdí una cantidad enorme de votos. Ya eso quedó en el pasado, yo no quisiera, mucha gente quiere, de hecho... ¿Quieres volver a reírse? Mira, mucha gente está ahí queriéndome convencer. Ahí está siempre la página, mi slogan era el, elige en confianza a tu mejor candidato, ¿verdad? Y un movimiento increíble que yo tenía, ¿verdad? Bastante apoyo, gasté mucho dinero, eso no se va a recuperar, pero sí hay muchísima gente que quiere que regrese yo de candidato y estaría feliz haciéndolo, de veras, nuevamente. Creo que no tienen que pescarme mucho para convencerme. Me encanta la política, me encanta la política, pero, ¿qué te puedo decir? Voy a esperar un poquito más el otro año a ver qué realmente pasa. Ahí está una persona que yo admiro que quiere devolver a ser presidente, así que lo más seguro es que pueda devolver. Otra pregunta, ya finalizando. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil en la trayectoria de don Pedro Greta de Peralta? Lo más difícil. Ya sea en el ambiente laboral o personal. Yo creo que nada, fíjate, y todo se me ha dado porque me siento bendecido yo siempre con lo que hago. Nunca, las cosas cuestan, porque sí, por inercia cuestan tener que ir a buscar y toparte con problemas y todo, pero todo lo supero cuando me doy cuenta de que en la vida las cosas se te dan porque tú eres bueno en eso. Entonces, cuando uno llega a pedir un trabajo y sabe que sos el mejor para tal cosa, no tienes que preocuparte. Y fíjate que así ha sido siempre. Todos los trabajos me terminaron llamando rapidito. Yo mandé un currículo, me fui a una cita, inmediatamente me contrataban. O sea, eso es un, ¿qué te puedo decir? Es algo que no tiene precio. Yo siento que he triunfado en la vida en todo lo que he hecho y ahí está. Mi nombre, pues, siempre, muy en alto en todos los trabajos que he tenido, en todas las empresas que he representado y me siguen llamando. Es increíble cómo hay muchas empresas que quieren que trabajen con ellos. Pero la verdad es que ahora yo ya no me estreso. Sí, hay momentos en que uno ya decide no estresarse. Yo ya veo la vida más tranquila. Ya pasé de 50 años y la verdad es que ya tengo que ver la vida muchísimo más tranquila. Y mi mayor desestrés es mi programa de televisión. Ahí es donde yo me desahogo totalmente y me siento, mi sacha, me siento feliz. Tengo mi trabajo diario en otra empresa, pero el programa es lo que a mí me llena, me satisface enormemente. Y me ha dado grandes satisfacciones. Yo viajo constantemente gracias al programa también, así que yo no me puedo quejar. Y ahí está, es un programa que no quiero decir que va a durar otros 7 años, porque también me gusta reciclarme. Yo siento que quiero, que el programa cuando yo, cuando yo ya no me sienta tan a gusto, en el sentido de que, aunque no creo en los ratings, que lo hablamos al principio, pero que algo me refleje, que de repente ya debo cambiar, porque ya le borrió a algún segmento, a la población ya quiere algo nuevo, entonces de repente ahí lo dejo. Yo quisiera creer que al cumplirse los 7, a los 8 años, ahí nomás termina el programa en ese aspecto. Pero si quiero seguir en televisión con otras cosas, de repente me meto un noticiero, no sé. Yo creo que hay Pedro de Peralta para rato todavía, si Dios así lo quiere. Y agradecido con la vida, yo le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado. Tengo una familia maravillosa, una esposa que amo, ya son 35 años de casados. Adorado bastante, yo apenas empiezo como año y 3 meses. Imagínate. Estoy entero todavía. Estás crudo de aquel que... No, ni novia tengo. Entonces imagínate, soy un matrimonio realmente extraordinario y... ¿Qué te puedo decir? Y ahora que ya me gradué, porque ya tengo dos nietos. Qué bueno. Así que, es una belleza. Gracias, don Pedro, por aceptar la invitación. Y lo sigo motivando porque está dejando una huella positiva en nuestro país. A que haya más Pedro para el rato. Sí, bueno, no, ojalá así sea, ¿me entiendes? Pero si no, aunque no es el mismo formato de ese programa, pero me van a seguir viendo, si eso es lo bueno. Y a ustedes también, ¿verdad? Que les deseo todo el éxito del mundo. Hacen una buena pareja. Ustedes tienen química, porque eso es interesante, ¿me entiendes? La gente está oyendo y se imagina a veces cosas monstruosas cuando uno está en la radio, ¿verdad? Pero como ustedes uno los oye y se sienten identificados, la gente, y eso hace que el programa sea agradable y se maneje en confianza. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, don Pedro. Y recuerden todos los oyentes dejar una huella de cinco estrellas para tener un mejor país. Buenas noches. Buenas noches.